Con casi 20 años de labor, la Unidad Básica de Producción Cooperativa Batalla de Peralejo destaca como el mayor criadero de abejas reinas de la provincia de Granma y una de las bases productivas más eficientes entre las de su tipo en el país. Dedicada también a la producción de miel, cera y propóleo para la exportación y el consumo nacional, esta VPC, ubicada en el poblado rural del Dátil, perteneciente a la capital granmense, sobresale por el cumplimiento de sus indicadores económicos y productivos. Logramos producir en el año 2020 5.725 abejas reinas para darnos un 101% en la producción de abejas reinas. En la producción de miel de 1.800 kilogramos, produjimos 3 toneladas, quiere decir 3.000 kilogramos de miel. Y de cera de 30 kilogramos de plan, produjimos casi 100 kilogramos, 98 kilogramos de cera. Aunque no ha escapado de afectaciones económicas, esta base productiva que posee nueve cooperativistas ha logrado buscar alternativas para mantener la vitalidad de las producciones. No hemos visto un poquito afectado en lo que es principalmente la alimentación de las abejas con el azúcar, pero hemos tomado alternativas de guardar un poquito de miel para alimentar en esos meses que son de junio, julio, agosto, que son los más que afectan las abejas, la alimentación como tal, para alimentarlas y que no se nos caiga como tal el plan de producción. Por los resultados alcanzados, la Batalla de Peralejo recibió por tercer año consecutivo la condición de vanguardia nacional que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. En la ceremonia de entrega del reconocimiento realizada a propósito de la Jornada de Actividades con motivo del 1 de mayo, se resaltaron los resultados que exhibe esta VPC, que es la única entidad del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, forestales y tabacaleros de Granma, que alcanzó este año el máximo reconocimiento de la organización obrera. En Granma, Daria Learías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Secretaria General de la CTC en Granma.